¡Poneos de rodillas, de rodillas! ¡Escúpenos! ¿Ese señor es morirte? Ya está bien, McAvin, ya está bien, basta. La lucha de bandas juveniles al rojo vivo. Sean Penn. Realmente adoro tu café, Luisa. Robert Duvall. ¿Te interesan más las tías o aprender el trabajo? Las dos caras de la ley en la violenta ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué no te tranquilizas un poco y te planteas de qué lado estás? Lo haría si pudiera, pero tú eres como ellos, come cocos. Colors. Colores de guerra. El domingo por la noche, la película de la semana.